El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de... ...Synergy o el Solution Group SaaS, su mejor aliado a la hora de hacer crecer su negocio. Con el control y mejoramiento de procesos ayudamos a que su empresa sea más competitiva. Implementando herramientas de mejoramiento contiguo, implementaciones de sistemas de gestión de calidad... ...y todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión ambiental, todo lo que tiene que ver con la parte de salud ocupacional. Esta es la ciénaga de Tres Esquinas, Gualí, y ya pues ustedes pueden ver, el agua ya está a ras de la vía pavimentada. Tal como lo confirma el Acuerdo de Desarrollo Económico y el mismo señor Alcalde de Cundinamarca. Algo, otra diciendo lo que dice, pues ya, la persona designada por la CAR para hacer el cierre o abertura de las esclusas. Es cierto, ahí está. Está a pocos centímetros de llegar al pavimento y provocar una inundación. No hayan... Ya no hayan... Ya no hayan... Ya no hayan... ¿De qué era eso? Ya no hayan... Ya no hayan... ¿Esto tiene que serwalka ya hay? Bueno, esto tiene que ser para caigas... Sí, o Está, digamos, haciendo obras y tiene un solo grado. Pero también está cumpliendo el municipio, digamos, en este momento están los niveles, los pulgones. Si se llegan a presentar aguaceros fuerzas como si están presentando que son aguaceros atípicos... Hay más inesperados. Correcto. Típicos que, digamos, en dos horas no pueden caer todavía en dos días. Ese es el perfil. Y que tenemos de aquí aguacarriba, pues tenemos diferentes estructuras de nuestros colegios, como el barrio. Entonces, en esa parte tocaría es entrar como un consejo en tanto de la ciudad. Y de pronto, porque se permite que durante estos días se pueda habilitar eso y hacer otras obras paralelas y apenas deje, digamos, también un poco estima, poder volver a cerrar estas puertas y poder hacer las ruedas que ustedes necesitan que se vean dos días. Es que, miren, nosotros tenemos un canal, o cuatro canales. Un canal de aguas lluvias en el barrio El Porvenir. Le recibe las aguas lluvias al 50% de la población de Fonsa. Estamos hablando de 60.000 personas. Trena ese canal, que es un buscúlper de 1.60 por 2 metros. Y en este momento apenas tiene una luz de 15 centímetros y el resto está lleno de agua. ¿Sí? Pues con el evento del lunes, con esa lluvia fuerte, pues, cae semejante cantidad de agua y el agua lluvia no alcanza, o sea, es muy lenta la descarga, pues, porque ya hay agua de la humedad que se devuelve. Entonces, pues, nos represa y se inunda Provivienda, se inunda Cerresuelita, se inunda El Porvenir, se inunda San Marco y parte allá de La Guaira, de La Guaira, ¿no? Pero está al 50%, ¿sí? Se cubre una distancia de unos 70, 60 centímetros, boca libre. Y ahorita tiene 10, 15, entonces, ahí la han disfrutado. Sabemos que Fonsa, pues, es plano. Nosotros trabajamos nuestros alcantarillados a pendiente mínima, ¿sí? No tenemos desnivel, ¿para dónde? Luego, el drenaje es casi a la humedad que también casi que mantiene el mismo nivel que el municipio. Entonces, el drenaje es casi plano, o sea, con cualquier 5 centímetros, 10, ya estamos en un lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad. Y ahorita, mire, queremos cómo estamos, pero se nos viene trabiendo así. ¿Qué es importante que decidiéramos representar esta misma mosquera, o sea, podemos llamar, o algo así? Porque, digamos, a lugar de los estadios, la gente se acaba de ir de aquí para allá y generando son principales para mosquera. Entonces, el acueducto, ¿dónde llaman? El acueducto, ¿dónde llaman? El acueducto, ¿dónde llaman? Sí, el acueducto y también, ¿dónde llaman? Y la le depronto a la doctora Mercy, que es la coordinadora de la empresa. Porque también hay un problema en el estado de la capital de bomberos de Fonsa. En la parte de arriba, en el sector de una de las empresas de pintura, hay un, digamos, una obstrucción del canal, de ese mismo canal. Y en ese momento podemos, incluso podemos ir hasta allá, el nivel en esa parte aquí. Vamos a la mano abajo. Este es el sistema hidráulico de la ramada. Tenemos aquí, esta es la siena acá, Guali. Desde aquí hasta acá. Y aquí a acá, Guali, tres esquinas. Nosotros tenemos una estación de bombeo aquí en la ramada que evacuamos agua 4 metros cúbicos de humo por compuerta. Hasta 3.50 de altura. Cuando llegan a 3.50 nosotros dejamos compuerta porque ya el río se mete a llenar el Guali. Y ya se empieza por bombeo. Hoy día no podemos trabajar por acá. La estación está en construcción. Se está montando una estación de bombeo que es de una capacidad de 3 bombas, números híbridos que botan 2.88 metros cúbicos de humo. Es la gente a trabajar. Mario, Mario, dentro de la construcción. No podemos bajar el sistema más. Pero tenemos que buscar una solución. Y la solución es para nosotros que nos ayuden en la ramada a evacuar más rápido. Pues entonces toca poner bombas en la ramada. Ah, bueno. O sea, solicitamos a la CAR. Yo creo que esa es una de las funciones. A la CAR o la mayor brevedad de emergencia que nos habilita en esa bomba. Para bajar el nivel de ese edad. Para que puedan bajar. O que con bombas no son los móviles. No con bombas. No con bombas. Tanto es el porvenir como en el arco. Pero fíjense que sí hay una solución para que nos descargue más. Si quiera unos 20 centímetros más. No le va a descargar 20 centímetros. Tenga en cuenta de usted que esto tiene 7 kilómetros de larga la ciénaga. Por un ancho más o menos de 450 metros. ¿Cuántos metros cúbicos tiene la ciénaga para usted poner una bomba de 14, 20 pulgadas? ¿Cuántos le va a bajar? Don Carlos, ahorita nosotros tenemos una medida aquí entre esa esquina. Un tubo de 6 pulgadas que son más o menos 15 centímetros. Y el agua está por encima. No. Ahí lo meda. Normalmente la humedad permanece. Ahí están los 15 centímetros que nosotros necesitamos por lo menos. Exactamente. Por eso le digo. Que trenes y llegan. Y están por todas partes saliendo agua. Pero las bombas, ¿qué posibilidad de usted dice que las cielo ponen la agua? Independientemente del nivel de la humedad. Hay que lo comuniquen con la... Independientemente. Entonces sí lo que necesitamos es, porque si la producción que él plantea técnicamente, es que arriba se pongan los bombos, se sacan, que eso necesitan la gente, miren, que lo evalúen y que lo hagan, pero que lo hagan muy rápido. ¿Por qué? Sí, con este clima. ¿Por qué? Ahí se analizaron... Con el pasamiento en estos momentos que nos vamos. ¿Ajá? 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 Una de las conclusiones. El Consejo Municipal de Justicia de Ries lo solicita a la corporación que se maneje, digamos, una opción de meter más bombas para poder ayudar a aliviar más, digamos, la salud del club, de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Nosotros ahorita, yo ya hablé con el director general y sabemos siempre para que hable con el director de DOI, que es el ingeniero Manuel, para que se haga esa gestión y se pueda, digamos, sirviar la orden. Me imagino que hoy mismo se podrían implementar esas bombas o lo más pronto posible. Hoy mismo no se puede. Las bombas tienen su trámite para montar. Eso no es llegar y... Llegó y estoy con los pocos ya de ahí a trabajar. Entonces, ¿qué hacen? La maquinaria, las retos para hacer la estrenación, donde se van a ubicar, la tubería. Bueno, pero ¿qué es el plan B? No, 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 no. ¿Qué tocó hacer? Estambrar ahí para llegar y poder conectar la tubería y el bosque se conectó. Eso duró el trabajo dos días y volvimos a abrir y alimentar el Ica. Ahora toquen así suavemente. Ahora se está haciendo la caja para trasladar la red de alta. Que no es la línea nomás. La van a meter subterránea y ya está la tubería metida. Está haciendo la caja para la extracción. Entonces, si empezó a llover, cerrar y trabajar. Y nosotros debatamos por el otro lado. Y se está atacando normal. Ahora, ya lo que nosotros digamos. Aquí ya ha dejado esto. Sí, pero yo no le puedo hablar más de que se entiende lo que se entiende. Porque no me da paso. Y yo empiezo a luchar aquí por el diamante, oriental, o chintal, y toda esa cuestión. Entonces, no puedo. Yo, pues, haría un mal. Y la composición. Y de todo, me da. Yo le doy otra la copeta. ¿Sí? Inundamos la vía. Inundamos el barrio. Inundamos la vía. En el municipio, en los barrios, que ya les nombro, no hay partícula, porque sí tenemos inundado. Pero todavía no hay inundado. Sí, claro que sí. En los últimos dos aguaceros. ¿Cuántas veces es el que se entiende por el tema? En el municipio, en el municipio, en los barrios, que ya les nombro, no hay partícula, porque sí tenemos inundado. ¿Cuántas que tiene? ¿Cuántas que tiene? Sí. ¿Cuántas que tiene? ¿Cuántas que tiene? Inundado en Funza, en la carrera 17, número 1312, barrio El Agua. Nuestros teléfonos, 825-9000 o 311-877-2577. Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Synergy All Solution Group SaaS En Twitter nos puedes encontrar como Arroba Synergy All Solution También visita nuestra página web www.synergyallsolution.com O escribe a nuestros correos Comercial Gracias por ver el video